Mataron, mataron un inocente, volando al Jefue El RIP Billy Joe, Y Terry, Billy Bokos La Volanta Brim, 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 brim A él le gustaban los 15 Brim, 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 brim Porque él no volanteaba Brim, 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 brim Una compañía de 30 Brim, 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 brim Automáticano y se caquillaba Una con vene de 30 Automaticada, nunca aquí ya va Un chamaquito respetado que sabía buscarse su efectivo Siempre paraba la guía con la manilla y los bolsillos Cadena guillo y anillo de oro No le faltaba muñequito pa' los pies porque yo en la le gustaba Conexiones por demás, él tenía en varios bloques Y su nombre en el penal, no era nuevo lo conocen Billy Moco, pram, pram, en alta siempre en los motores Sus sonidos se expandían y la echaban por montones Él no le paraba nada Porque tenía sus hendys resolvías sin piedad Pregúntale averigüete R.I.P. Billy Moco Te lo hice así porque así te gustaba Brim, 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 brim A él le gustaban los pinces Brim, 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 brim Porque yo volanteaba Brim, 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 brim Una con vene de 30 Brim, 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 brim Automaticano se caquillaba Brim, 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 brim Una con vene de 30 Brim, 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 brim Automaticano se caquillaba Brim, 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 brim Brim, 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 brim Mataron, mataron a un inocente Volando a este fuego Mataron, mataron a un inocente Volando a este fuego Yo no corro con la calle, no, la calle corre conmigo, sí Abajo tengo un par de víctimas y callados los testigos Muchos enemigos de juguetes, no se buscan billetes y no pueden frontearme a mí Si me di cuenta que tú tienes, yo mando averiguete, hacete un servicio a ti Quítale atrás, quítale todo Quítale atrás, quítale atrás, quítale atrás, quítale atrás, juego con to' Que de este bloque pa' nada más se yo A él le gustaban los 15 Porque él lo volanteaba Una compañía de 30 Automaticado, no se caquillaba Una compañía de 30 Automaticado, no se caquillaba Almiradismo City, clave musical, DJ Jorge produce, no bulla, este un tema dedicado para Billy Joe, R&P, de Canse en Va, Guerrero, de verdad, el frío siempre es frío, te olvide la segunda, Richard Teni, Jerry Coche, Monchi Coche, La Chapa, que lo que, Berigüete, mocaí, mocaí. Allá Lolin mami, ya estoy pa, yo estoy pa allá, ya, estoy llegando ya, casi me entra Lolin ahí, te amo mi amor, muah, muah.